Buenos días bebés, ¿cómo están? Yo soy Kaira Nicole y faltan tres días para ver a mi crotch No me atrevo ni a decirlo, es como que mi crotch Bebés, como saben, me voy a ir de viaje para ver a esa persona que me gusta y yo estoy crosty No hay que mentirles, me siento crosty, tengo las pestañas ya hechas un desastre, tengo las uñas ya hechas un desastre Y la verdad es que no me siento como que tan cute como debería de sentirme cuando vas a ir a ver a la persona que te gusta Así que yo hoy me voy a poner linda, eso es lo que voy a hacer Así que nada bebés, en el video de hoy me van a estar acompañando a intentar un glow up para el viaje con mi crotch Me voy a estar haciendo las uñitas, me voy a hacer las pestañas, me voy a pintar el pelo que como lo pueden ver Lo tengo súper oscuro arriba, clarito abajo Caí en metración en el día de ayer y yo no me siento muy bien, yo me pongo muy sensible Me salen un millón de barritos, me han salido un par de barritos y no También me van a estar acompañando a hacer la maleta porque faltan tres días y yo no he hecho absolutamente nada Soy una procrastinadora, nada bebés, estoy como que ansiosa, estoy como que nerviosa Estoy como que con el corazón tucutucu Pero ustedes me van a acompañar en esta travesía, en esta aventura Y Daniela también me va a acompañar en esta aventura, espero que les guste Y esta es la lista de las cosas que tengo que hacer antes de irme Dios, ayúdame a que pueda hacer todo Tengo que hacerme las uñas, las pestañas, el cabello y la maleta Así que acompáñenme a hacer todo esto Hoy me tocan las uñas, yo quiero que ustedes vean Porque yo estoy hablando así Yo quiero que ustedes vean Yo quiero que ustedes vean cómo están mis uñas O sea, yo nunca en mi vida había tenido las uñas tan desastrosas como las tengo ahora Llevo ya casi dos meses con las uñas hechas Me las hice a principios de diciembre Y ya estamos a finales de enero Así que toca porque toca Pero sí, todavía mis uñas están navideñas Todavía están rojitas Y tú sabes Ayer se me partió una uña Llovi al cielo Llovi a las estrellas Llovi a mi vida pasar en un segundo Pero sí, bebé, literalmente Ayer me partí esta uña por la mitad Y me duele bastante Hoy me voy a estar haciendo las uñitas Me las voy a arreglar Y voy a hacerme como que unas uñas tipo Así, de esas que están de moda Que son como... ¿Cómo se dice eso? Monocroma... No, no son monocromátricas Minimalistas Les voy a dejar unas fotitos por aquí Bueno, unas fotitos de referencias Para que vean las uñas a las que me refiero Quiero hacérmelas súper simples Que peguen literalmente con todo Así que nada, bebé Vamos allá Vamos a arreglarnos las uñas Yo sé que a ustedes les gusta Estoy hablando como rápido Me estoy quedando sin aire Yo sé que a ustedes les gusta Que yo les enseñe cuando me hago las uñas No sé por qué razón Pero siempre ustedes me piden que les grabe Cuando me hago las uñas Así que me voy a arreglar las uñitas Para vernos bonitas Miren estas pestañas Ay, no, no, no Yo estoy desastrosa Hay que bregar con esto Vámonos a las uñas Les presento la belleza de mis uñas En estos momentos Miren esta Miren Miren el crecimiento Dios mío Señor Pero ya van a ver las arregladitas Bonitas Chuting Bebé, así quedaron las uñitas Quería algo súper minimalista Pero que se viera cute Y que pegara con todo Así que me las hice así Con este diseño abstracto Que está súper de moda Ahora mismito Y la verdad es que me encantaron Me encantan Se ven como que bonitas Naturales, simples Y las amé Bebés Buenos días Hoy es un nuevo día Disculpen mi cara Hoy parezco un moco O sea Hoy parezco un moco Bebés Ya me hice las uñitas Ahora hoy me toca Hacerme las pestañas Que miren Ya estoy calva O sea Estoy calva de pestañas Necesito un retoque Para tener los ojos Porque bebés Obviamente Si vamos a ver al crush Yo necesito tener estos ojos Seductores Tú sabes Bebés Solamente falta un día Falta un día Y ustedes no entienden Los nervios que yo tengo El miedo La emoción Es como que una mezcla De todo Así que sí Vamos a seguir intentando Este glow up Que lo necesito Ya me hice las uñitas Se las voy a enseñar ahora Ahora me toca Las pestañas Y luego vamos a arreglarnos Este pelo Que está también Un poquito desastroso Y bebés Hoy voy a estar haciendo La maleta La maleta no la he hecho Y eso también me tiene Un poquito estresada Pero ustedes querían Que grabara Cuando hiciera la maleta Y cómo la preparo Así que eso también Lo van a ver en este video Mis amores Estoy como que obsesionada Con mi outfit De hoy Tengo esta camisita Esta sudadera Unas tenis Y ya No es nada especial Pero me gusta Pero nada bebé Voy a hacerme las pestañas Y las veo ahora Con esta luz Los ojos siempre se me ven Tan claritos Me van a hacer magia Aquí Les voy a estar dejando El username De Lash Flair Por si viven en Puerto Rico Y quieren chequearla Ella es la responsable De que mis pestañas Estén viendo Siempre Todo el tiempo Y no me imagino ¿Verdad? Ay no Tienes muchas cosas atrasadas Que no he hecho ni la maleta ¿Qué? Ni la maleta No tengo que hacer Con la maleta aquella Y no la has tocado No Estoy bien nerviosa Esto como ¿Verdad? La ansiedad Te está atacando Los veo ya mismo Bebé después de 4000 horas Ya terminamos Miren que Qué cosas más bellas Amo los naturales Que se ven Y los rellenitos Y los bonitos Wow Muy santo Me hice Las pestañitas Están Estoy ready Estoy ready Ahora me toca Lo más difícil de todo Que es Hacer La maleta Bebés En otro capítulo De Intentando un glow up Antes de irnos Mi pelo está Como que Muy clarito Aquí abajo Como pueden ver Para las extensiones Así que me voy a pintar El pelo Con un tinte Semi permanente Me veo terrible Pero esto es lo que voy a estar usando Es dark brown Me voy a lavar el cabello Me lo voy a pintar Y luego les voy a enseñar Cómo queda Bebés Ya lo tengo pintado Me hice un desastre En todo el cuello Ahora solamente Tengo que esperar 25 minutos Y ya estoy lista Bebés Estuve como que Literalmente Dos horas Midiéndome Toda la ropa Que me voy a llevar Para hacer los outfits Ya tengo los outfits Aquí acomodados Creo que tengo Diez outfits Son ocho días Pero uno nunca sabe Entonces lo puse Así como que Todo juntito Con lo que me voy a poner Para ahora Hacer un bollito Para tomar la ropa Hacerla en bollito Y empezar a empacarla Pero en outfits Eso es algo Que a mí me gusta hacer muchísimo No me gusta tirar Como que un montón De piezas de ropa Y luego allá escoger Porque se me hace más difícil Así que ya hice los outfits Y lo que voy a hacer ahora Es ponerlo en la maleta Esto va a ser muy difícil Bebé Yo soy pésima Pésima Haciendo maletas Siempre se me queda algo Soy muy mala Haciendo maletas Pero bebé Al fin voy a usar Mi maleteta Que me regalaron Hace tiempo Y que no la había podido usar Esta es la que me voy a estar llevando Esto es todo Lo que me voy a llevar Bueno bebés Voy a comenzar A empacar mi ropa Deseenme suerte Y que todo esto Me quepa en la maleta Porque si no ¿Qué vamos a hacer? Este outfit probablemente Es mi favorito de todos Quiero que vean Los outfits Están demasiado bellos Un trajecito Por si el crush Me saca A un date Bebé Logré acomodar Todos los outfits Como pueden ver Esto está casi Que va a explotar Pero sí Acá puse los outfits Y entonces acá En esta parte Voy a poner Sorry por mi braciel Voy a poner las cosas De baño Todo eso Lo voy a estar acomodando En este bultito Voy a acomodar aquí Las cosas esenciales De higiene Cepio de diente Pasta Shampoo Conditioner Listerine Absolutamente Todo lo voy a poner aquí Así que eso es Lo que voy a estar haciendo Ahora Como les dije Acá voy a poner Este bultito Con las cosas de higiene También La ropa interior Los zapatos Trajes de baños Y todas esas cosas Bebé Miren compré Este kit Como que de esenciales Para viajar Que trae Shampoo Conditioner Trae Un jabón Desodorante Pasta de diente Trae unos Makeup wipes Porque La realidad Es que No quería llevarme Cosas como que Súper gigante Que me ocuparan Mucho espacio En la maleta Así que compré Este pequeñito Y entonces Compré Como que Algunas cosas Adicionales Justo me llegó Este set Que trae Tónico Trae un cleanser Y trae Una mascarilla De pixie Me llegaron Justo a tiempo Miren son Súper chiquetitos Y son de tamaño De travel Así que estoy Súper contenta Con eso Obviamente Tengo un montón De antibacteriales Que me voy a estar Llevando Porque ante todo Hay que mantenernos Protegidos Del covid Así que Y la tapa De esto Bebé Ya preparé Todo mi kit Yo no sé Pero Yo soy como Un media freak Con estas cosas Y la realidad Es que probablemente No usé Muchas de ellas Pero siempre me gusta Estar súper Preparada Así que me llevé De todas Yo no sé Por qué yo soy así Pero me llevo Como que un poco Más de lo necesario Porque uno nunca Sabe Cuando le pueda Faltar algo Así que para que Me falte Mejor que me sobre Voy a elegir ahora También algunos Accesorios Para llevarme Obviamente Me tengo que llevar Esta pulsera Que me regalaron De Reyes Que la adoro Con toda mi vida Miren lo mucho Que habría También me tengo que llevar Obviamente Mis pantallas favoritas Que son las que uso Todo el tiempo Bebé Guardé En este Cosito En este bultito Mis accesorios Y como pueden ver Ya como de la ropa interior Los zapatos Solamente me voy a llevar Dos pares de zapatos Y mis pantuflas Para por la noche Y aquí está Mi vuelto De todas las cosas De higiene De todas las cosas Y aquí está De todas las cosas Gracias por ver el video.